El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la entrega del doctorado honoris causa al doctor Fernán Pavia Farrera que otorga la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a quien reconoció como un tesoro humano vivo, un hombre ejemplar que a lo largo de su vida ha demostrado su amor por Chiapas al poner sus conocimientos al servicio del pueblo. El doctor Fernán Pavia Farrera es un tesoro humano viviente que ahora pone todo a disposición de Chiapas de corazón. Tras resaltar la voluntad del doctor Pavia, quien a sus casi 103 años de edad se mantiene de pie trabajando en un proyecto de la celebración del 200 aniversario de la Federación de Chiapas a México que se llevará a cabo en 2024. El mandatario le agradeció poner sus virtudes en beneficio de la universidad. Usted en Galana hace más fuerte y engrandece a la Unicatch, mientras la Unicatch puede presumir este gran reconocimiento, dijo Escandón Cadenas. Con información de la Crónica Japaneca, soy Daniel Flores Meneses.